para hablar sobre Él por un rato en uno de los temas más vitales que yo conozco en la Biblia. Es la doctrina que nuestro Señor predicó primero, la primera doctrina que Jesús predicó. Y me supongo que sería bueno hacerla nuestra primera enseñanza del año. Pero, miren, ¿tiene frío alguno de ustedes? Levante su mano. ¿Se sienten con un poquito de frío? Yo pensé que lo sentía aquí arriba. Doc, donde quiera que estés, sube el calentón un poquito porque yo siento el frío aquí. Yo sé que ustedes de seguro lo sienten allá en la audiencia, algunos de ustedes, especialmente con los niños. Ahora, abramos nuestras Biblias esta mañana a Efesios, el capítulo 4 de Efesios. Y empecemos a leer en el 11, el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios. Y luego vamos a abrir de allí a Juan 3 1-12 y leer dos lugares en la escritura. Leyendo ahora del capítulo 4 de Efesios y empezando con el versículo 11. y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños luctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor. Miren, yo leí eso para darles a ustedes algo para que estudien después que lleguen a casa. Ahora, yo leeré mi texto de Juan 3, una escritura muy conocida. había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dijo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digere las celestiales? Ahora, Dios bendiga su palabra. Y yo quiero tomar el tema esta mañana de la primera doctrina de Jesús. La primera doctrina de Jesús fue, os es necesario nacer de nuevo. Esa fue su primera doctrina. Ahora, a manera de escuela dominical, para así no predicar y enronquecerme para esta noche, yo he pensado en mi corazón que esto es algo que parece enigmático y a la gente oímos tanto al respecto todo el tiempo. y yo pensé que sería bueno esta mañana si nosotros sencillamente escudeñáramos completamente este tema, si lo aclaráramos. Y ese es el principio. Os es necesario nacer de nuevo. Y es un tema muy profundo. Y nosotros, nosotros nos damos cuenta que hay muchos diferentes significados que la gente le pone a ello. Casi todas las iglesias dicen que ustedes necesitan nacer de nuevo, pero cada una tiene su diferente interpretación de eso, de lo que significa nacer de nuevo. Yo pudiera ir a la iglesia metodista esta mañana, ellos dirían, nosotros creemos que usted necesita nacer de nuevo. ¿Cómo lo interpreta usted? Yo voy a la iglesia bautista y nosotros creemos que usted necesita nacer de nuevo. ¿Cómo lo interpreta usted? Y yo iría a cada iglesia y nos daríamos cuenta si fuéramos a todas las 900 diferentes denominaciones de iglesias que habría 900 diferentes interpretaciones. Así que viendo que hay tantas diferentes interpretaciones y que aún es una doctrina bíblica, entonces debe haber y hay una verdad en alguna parte. ¿Ven? Así que, miren, recuerden que no dice tú deberías nacer de nuevo, sino te es necesario. Miren, nosotros, como gente de habla inglesa, entendemos lo que significa la expresión es necesario, significa que ustedes absolutamente lo tienen que hacer. ¿Ven? Es estar obligado a, no ustedes deberían, les convendría que ustedes lo hicieran, sino les es necesario nacer de nuevo. O si pudiéramos solo tomar esa palabra esta mañana y analizar lo que ella significa, cómo es que es totalmente imposible, y luego, si es así de esencial y así de grande que es totalmente imposible entrar al reino del cielo o aún verlo hasta que ustedes nazcan de nuevo y hay tantas diferentes interpretaciones de esa palabra nacer de nuevo. nosotros deberíamos investigar con todo nuestro corazón para darnos cuenta lo que significa. No hay una persona aquí que quiera ir al tormento. Nadie quiere ir. Si ustedes no manejan cientos de millas en carreteras cubiertas de hielo y gastan su sustento su dinero solo para venir aquí a la iglesia para, bueno, digamos, estrechar manos con la gente, aunque ustedes aman hacer eso. y para oír al pastor y a mí y a otros ministros hablar la palabra. Ustedes tienen eso en donde quiera que ustedes estén. Pastores, ministros, igual que nosotros lo somos, siervos de Cristo. Pero hay algo que los atrae a ustedes aquí y a este lugar en particular. Por lo tanto, es el deber de nosotros como pastores asegurar que esta manada sea alimentada y alimentada correctamente porque Dios Todopoderoso requerirá la sangre de ustedes de nuestras manos. En el día del juicio responderemos por ustedes. Así que viendo esta grande y tremenda responsabilidad que está puesta sobre nosotros y que Dios nos ha dado gente que nos ama y viene a oírnos, entonces deberíamos emplear nuestro tiempo constantemente vigilando las almas de ustedes. y cuando veamos la primera cosita levantándose que no está correcta es nuestro deber ir a esa persona porque somos pastores vigilando esa oveja. Y si yo veo esa oveja comiendo una hierba que la matará para más que yo la parte de esa hierba que arranque esa hierba rápidamente para que así no se la coma porque matará a la oveja. Y es sabido que en las provincias del oeste hay una hierba que un animal la puede comer que se llama hierba loca. Yo no sé si alguna vez oyó alguno de ustedes de ella o no hierba loca si un caballo la puede comer y ustedes sencillamente no pueden hacer nada con él sencillamente se vuelve indómito ustedes no le pueden poner una silla de montar ustedes no pueden hacer nada con él es llamada hierba loca y ustedes deben mantener su ganado alejado de esa hierba y si le causa a un caballo al comer algo si un caballo mejor dicho come algo que lo pone en esa condición en esa crisis bueno usted no sería un vaquero competente dejando que su caballo coma hierba hierba loca eso muestra que usted no tiene cuidado y un verdadero pastor un verdadero siervo de Cristo será un mal ejemplo de Cristo al ver la oveja comer algo que la va a alejar que la va a volver indómita ante Dios una trasgresora de su palabra una trasgresora de sus mandamientos usted no debería hacer eso usted debería vigilar eso muy atentamente así que esta gran doctrina de Jesús que está escrita aquí ante nosotros en la Biblia os es necesario nacer de nuevo hay tantas diferentes versiones de ella como lo he dicho antes al grado que pensé que esta mañana por el bien de muchos que me han estado preguntando lo que significa y como pudieran ellos llegar a ser unos verdaderos cristianos entonces pensé que quizás abordaríamos el tema y hacerlo tan claro como lo pudiera ser para ustedes y no es en la manera de un sermón es en la manera de una enseñanza de escuela dominical para que la gente pudiera recibir el mensaje miren muchas interpretaciones de nacer de nuevo y miren estoy diciendo esto y yo sé que se está grabando en cinta y yo quiero decir esto a los pastores que quizás recibirán esta cinta me supongo que quizás sea un poco diferente a lo que la iglesia común lo enseña yo enseño y creo y creo que lo puedo probar suficientemente por la escritura que ustedes nacen del espíritu y luego son bautizados dentro del cuerpo por el espíritu santo miren muchos de ellos enseñan que solo el ir al frente y ser reconocidos ante la congregación y lo demás como un pecador que usted quiera aceptar a Cristo como salvador personal que eso es el nuevo nacimiento muchos creen que el bautismo en agua es el nuevo nacimiento y algunos de ellos creen que ustedes son nacidos del agua cuando son bautizados en el agua que hay tantas diferentes versiones de ello muchos de ellos muchos creen que recitar un credo y creer en una doctrina de una iglesia solo aceptarla y decir yo creo en la santa iglesia de tal y tal y yo creo que Dios es el salvador de los hombres y lo demás y desde este día en adelante yo llego a ser un miembro de esta iglesia y tendrá compañerismo con los cristianos ellos creen que eso es nacer de nuevo y aunque el credo que ellos recitan yo no creo que lo pudiéramos criticar algunos de ellos son puros y santos algunos de ellos son escrituras genuinas pero la escritura no es aplicada en el lugar correcto y aún aplicando la escritura yo creo que el nuevo nacimiento es algo más allá de eso aún con cuán buena intención ustedes lo digan yo creo que algo que el nuevo nacimiento está mucho más allá de sus buenas intenciones y sus pensamientos y sus mentes es más allá que eso yo no quiero decir esto para para ser sacrílego y yo no quiero criticar a ninguna organización de iglesia pero mucho de ello me recuerda de un de un un judío un pequeño es un chiste y yo no creo que se deberían decir chistes en el púlpito no es lugar para un chiste y por lo tanto para traer esta declaración que yo tengo en mi mente no lo digo como un chiste sino para mostrar una expresión de lo que quiero decir que un sacerdote católico en una ocasión fue a casa con un un viernes con un recién convertido a la iglesia católica y el convertido católico había cocinado un jamón y él dijo padre lo siento acabo de recordar que hoy es viernes pero yo creo que de acuerdo a nuestra gran doctrina de la iglesia que en una ocasión usted roció agua bendita sobre mí cuando yo era judío y me convirtió de judío a católico ahora yo rociaré un poco de esa misma agua sobre este jamón y haré un pez de él miren eso es el decir eso no lo hace un pez todavía es un jamón no importa cuán santa el agua pretenda ser y no importa cuánto tratemos de pensar que estamos bien en decir un credo o en unirnos a una iglesia todavía ustedes son lo que eran hasta que ustedes de hecho nazcan de nuevo del Espíritu de Dios no los cambia a ustedes el credo de ustedes en unirse a la iglesia o cambiando sus ideas o sus buenas intenciones tan buenas como pudieran parecer todavía no está correcto hay algo que tiene que suceder el nuevo nacimiento es una experiencia algo que sucede así que no es de eso lo que trae el nuevo nacimiento miren las diferentes iglesias ellas pudieran decir bueno ustedes acepten esto o crean eso y está bien pero no está bien miren para empezar para respaldar esto la razón que es necesario nacer de nuevo es porque la Biblia nos enseña que todos nosotros fuimos concebidos en pecado fuimos formados en maldad y venimos a este mundo hablando mentiras entonces eso nos muestra que nuestra naturaleza para empezar es pecaminosa para empezar nosotros no servimos para nada para empezar así que nosotros no podemos reclamar nada por nuestra astucia por nuestra sinceridad o por cuan grandes somos por cuan pequeños somos y por cuanto más estamos completamente errados para empezar y no hay nada en lo absoluto que podamos hacer al respecto ustedes no pueden Jesús dijo quien podrá por mucho que se apane añadir una estat uno a su estatura un codo a su estatura ustedes pueden tomar todos los pensamientos soñar mucho acerca de ello leerlo estudiarlo examinarlo y todo lo demás y ustedes mismos no se pueden ayudar ni una pizca así que eso lo excluye todo yo estoy tan contento que lo excluyen porque si estuviera establecido en el pensamiento de saber algo de ser inteligente entonces nosotros gente pobre analfabeta nos hubiera excluido así que nosotros no hubiéramos tenido una oportunidad pero Dios lo cambió o mejor dicho nunca lo estableció así en el principio las iglesias siempre lo hacen complicado Dios lo hace sencillo así que es traído a un lugar donde todos nosotros lo podemos ver todos nosotros lo podemos tener es para el que quiera ahora miren un hombre no pudiera salvar a otro miren no importa lo que alguien trate de decir ningún hombre puede salvar a otro no importa cuán inteligente que ministerio tenga sea pastor sacerdote obispo cardenal o un papa él no tiene nada que ver con la salvación de la vida de cualquier hombre porque él mismo es un pecador concebido en pecado formado en maldad que ha venido al mundo hablando mentiras es un mentiroso para empezar y toda palabra que él diría sería una mentira si fuera contraria a la palabra de Dios y al plan de Dios pero Dios hizo un plan para que el hombre fuera salvo y el hombre no puede añadir nada a ese plan es el plan de Dios y ese es el plan que nosotros estamos que queremos estudiar esta mañana ¿cuál es el plan de Dios? él dijo toda palabra de hombre sea mentira la mía sea veraz por lo tanto no nos atreveríamos a cambiar una sola frase para hacerla que diga algo más no importa cuánto diga nuestros rituales y lo demás nosotros tenemos que olvidar eso esta es la palabra de Dios sencillamente no se puede hacer de otra manera Dios tiene un plan él ha hecho un plan y recuerden para en primer lugar hasta que ustedes nazcan de nuevo ustedes nunca lo entenderán él lo habló dos veces el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino el que no naciere de nuevo no puede ni siquiera ver el reino miren eso también está enfatizado la palabra en la manera que están arregladas todas esas palabras ellos me dicen que cuando ellos la tuvieron que escribir ellos y cuando dicen de cierto de cierto eso es enfatizar como algo esencial de cierto de cierto te digo y la palabra en un lugar o en muchos lugares es traducida absolutamente 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 te digo ¿quién dijo eso? ¿lo dijo un cardenal? ¿un sacerdote? ¿un pastor? ¿un evangelista? ¿un papa? Dios mismo miren no hay excusas él de ninguna otra manera de ninguna manera en lo absoluto no puede de ninguna otra manera no importa cuan grande sea él como se llame cuan importante sea él o cuan popular sea él él ni siquiera puede entender el reino de Dios hasta que nazca de nuevo es un gran tema de cierto de cierto te digo fíjense bien vayan y tomen la traducción griega y ustedes se darán cuenta ustedes no ven con sus ojos ustedes ven con su corazón ¿ven? ustedes no pueden ver el reino de Dios con sus ojos porque es un reino espiritual ¿ven? en otras palabras ustedes nunca serán capaces de entender el reino de Dios hasta que ustedes nazcan de nuevo todo es un misterio desenredado y cuando ustedes nacen de nuevo los planes del reino el reino mismo llega a ser real a ustedes igual que un contratista que va a construir un edificio a menos que él pueda leer un plano no hay necesidad que él trate de construir el edificio si él no entiende el plano y luego cuando él entiende el plano entonces él sabe cómo construir el edificio de esa manera es eso es lo que sucede construyendo el reino de Dios ustedes tienen que entender el plano y no entenderán el plano hasta que ustedes nazcan de nuevo y cuando ustedes nacen de nuevo y luego niegan el plano ¿qué sucede? una jovencita encantadora que recientemente yo solía visitar a su madre cuando éramos jóvenes y ella era una mujer hermosa encantadora su apellido es Huff ahora su apellido era Lee antes que ella se casara cuando yo era pastor de la iglesia bautista de Midtown ellos pertenecían a la iglesia de los hermanos unidos pero oh ellos me estimaban mucho y ella yo la visitaba ellos vivían muy lejos atrás de la casa del hermano Wright también y yo visitaba la casa de ellos y la jovencita era una jovencita muy dulce y ella era mi amiguita y el hermano Lee un hombre fino y él a la iglesia a la manera de ver de la iglesia de los hermanos unidos y una noche él me invitó a que fuera a su casa y me quedara toda la noche yo dije hermano Marion yo estaría contento de hacer eso y así que después que el servicio terminó bueno la jovencita y yo nos subimos a automóvil y nos fuimos y yo tuve que abrir una docena de puertas creo yo yendo rodeando el lado de la montaña y subiendo hasta llegar a una cabaña de troncos grandes y vieja bueno nos sentamos en el patio de enfrente y esperamos que llegaran su madre y su padre y su hermana menor cuando ellos llegaron todos entramos y tuvimos una comida liviana esa noche la madre preparó algo y comimos y el padre y yo estábamos durmiendo juntos en el piso de abajo en una cama grande de plumas y debajo de ella una capa gruesa de paja como ustedes saben una buena cama es mejor que cualquiera de esos colchones beauty red que ustedes compran yo se los digo y así que nosotros la madre y las dos jovencitas se fueron al piso de arriba y esa noche mientras estábamos acostados allí el hermano Lee tuvo un sueño y él siempre debatía conmigo tocante al bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo él no lo creía y él era un contratista así que él dijo hermano Branham acabo de soñar un sueño y él dijo soñé que fui a New Albany y yo le estaba construyendo una casa a un hombre y él me dio el plano pero como yo vi la manera que él situó sus ventanas y las colocó en un cierto lugar yo dije eso no está correcto sencillamente no puede ser correcto eso es contrario miren él eso no está correcto así que la construí de la manera que pensé que estaba correcto y cuando regresó de la Florida de su vacación yo tenía su casa casi lista él miró la casa y fui y cogió el plano y miró eso dijo oiga usted construyó mi casa mal y yo le dije no yo no le construí su casa mal que de esto en tal y tal lugar bueno él dijo eso realmente no pertenece allí él dijo derrúmbela si usted espera que yo le pague usted la construirá de la manera que el plano dice y él dijo que pienso usted toca ante eso hermano yo dije hay un arroyuelo que pasa por aquí cerca de la casa y fuimos allá él dijo yo no quiero ningún derrumbamiento en aquel día yo dije hágalo bien ahora construyala de acuerdo al plano cómo valió la pena eso recientemente una de sus luego su hija se casó con un jovencito fino un hombre fino él es un maquinista aquí en el astillero y el jovencito se cortó sus dedos así un hombre fino y ellos tienen una familia encantadora tres niñitas y una de ellas todas son cristianas y ellas cantan en trío si alguna vez tenemos una reunión aquí ellas van a venir a cantar aquí y una de sus niñas se especializó en música de piano y era una maestra de música clásica cuando ella era sólo una joven de 15 16 años de edad y los muchajas en la escuela empezaron a burlarse de ella tocante a diferentes cosas y tocante a ser una cristiana y le afectó sus nervios y le dio un colapso nervioso y ella perdió su mente y ellos la tenían en el Louisville y la iban a llevar al hospital para dementes el siguiente lunes y ellos no los doctores no me permitían verla y yo fui allá como un visitante y me senté a la hora de la cama con el padre y la madre y mientras yo estaba sentado allí el Espíritu Santo entró ese era el sanatorio nombrado Nuestra Señora de la Paz en Louisville donde llevan a los pacientes nerviosos cuando todavía hay esperanza para ellos luego si ellos no pueden hacer nada por ellos los envían a Madison Indiana y la jovencita iba a Madison esa semana ellos a ella ya no la podían ayudar y sentado allí una visión vino ante nosotros y le habló a la jovencita en el nombre del Señor Jesús y la madre me agarró de la rodilla y alcanzó a agarrar la mano de su esposo y dijo nunca se equivoca yo dije no se preocupe ella estará bien me fui del edificio rápidamente esa noche a las nueve subió el teléfono o mejor dicho creo que era un poquito antes de las nueve antes que me viniera a la iglesia esa noche era domingo y el padre con su corazón todo emocionado él dijo yo no me pude ir a casa sin decirle las buenas noticias hermano Prana él dijo el doctor entró y examinó a mi hija él dijo que era sucedido a ella ella se puede ir a casa mañana cuando el cadáver de mi madre yacía allí hace unas cuantas semanas ahí estaba el trío de nuevo la jovencita tan sana como podía estar ella y su novio dulcemente oh déjenme decirles el plano la palabra de Dios es la que explica el programa de como nos es necesario nacer de nuevo primero nosotros nos consideramos pecadores y dignos de condenación y todos nosotros fuimos concebidos en pecado y formados en maldad no hay una sola parte buena de nosotros nuestras mentes son malas nuestra alma está corrompida nuestro constante pensar es perverso todo pensamiento imaginario de la mente de un hombre es perversa un pecador y también nuestro cuerpo es débil nuestro espíritu no es bueno y sencillamente estamos llenos de corrupción y como pudiera una cosa corrompida traer otra cosa buena de lo corrompido déjenme decirles esto que en Job el capítulo 14 él dijo el hombre nacido de mujer es haciado de sinsabores y angustias sale como una flor pero se marchita y a medida que el profeta continúa hablando él dice ¿quién hará limpio a lo inmundo? nadie ustedes meten su cubeta en el pozo y sacan una cubeta de agua y está estancada apesta y ustedes la miran y está bobosa y hay pequeños gusanos en esa agua no hay manera en lo absoluto de echar de nuevo su cubeta y sacar una cubeta con agua limpia todo el mundo está contaminado y toda el alma la mente y el cuerpo del hombre está contaminado con pecado y concebido en pecado físicamente formado en maldad y viene al mundo hablando mentiras así que su propia alma está contaminada no hay nada bueno uno no puede redimir a otro porque todos están mal y ustedes no pueden tomar una cubeta llena de agua que está contaminada y otra cubeta de agua que está contaminada y mezclarlas ustedes van a tener más contaminación no hay purificación en eso pero Dios determinó salvar al hombre él cargó en él el pecado de todos nosotros la pena del del pecado cuando en la que ustedes han nacido la pena del pecado es muerte el pecado es muerte y la pena fue tan grande que no hay ninguno de nosotros que pudiéramos ayudar al otro así que tuvo que haber alguien que pudiera pagar esa pena que si esta mañana la pena de salir de este edificio fuera 100 billones de dólares ninguno de nosotros pudiera salir porque no hay ni uno de nosotros que valga eso pero entonces si viniera uno que valiera lo suficiente para pagar por todos nosotros se requiere uno nosotros no lo podemos hacer se requirió uno quien era digno oh como quisiera que me pudiera detener aquí por un rato y regresar y tomar a Ruth y a Noemí y mostrar como el pariente redentor para redimir la propiedad perdida tenía primero que ser digno tenía que ser un pariente por lo tanto Dios el Espíritu Jehová llegó a ser pariente a nosotros tomando un cuerpo de carne él llegó a ser pariente tenía que ser eso luego él tenía que ser digno y él es el que produjo esa fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel él fue el que llevó nuestras iniquidades tengo un tipo hermoso aquí en números yo tengo mis escrituras escritas aquí en números el tipo hermoso de ello es que está aquí está oh es una hermosura si ustedes lo pudieran ver es la serpiente de donce levantada en el desierto como Israel esa serpiente para ellos era una mordedura mortal y no había remedio no había un médico entre ellos que tuviera el remedio o la cura ellos tenían médicos entre ellos pero no para esa mordedura como lo he dicho que no hay médicos entre nosotros que puedan curar el pecado es una mordedura mortal y todos somos culpables todos fuimos formados en maldad todos nosotros somos culpables pero que hizo Dios ellos eran culpables entonces entonces la muerte tenía que ser pagada la pena de muerte pero Dios mandó a Moisés que levantara una serpiente de donce y que la pusiera en una ata el pueblo no podía hacer nada no tenía que pagar dinero nada en lo absoluto no tenía que recitar credos no se tenía que unir a iglesias sino solo mirar y vivir ven cuan sencillo mirar y vivir no unirse a una iglesia no una sensación usted no tiene que sentir un sentir raro solo miren y vivan eso es todo es así de sencillo no si ustedes pueden recordar todos los diez mandamientos vivirán no si ustedes saben todos los estatutos solo miren y vivan eso es todo lo que ustedes tienen que hacer y todo hombre que miraba hacia él vivía Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra él dijo hablando aquí a Nicodemo él dijo como Moisés levantó la serpiente en desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado así es necesario porque de la misma manera para la misma cosa el mismo propósito para hacer la misma obra muchas veces esto confunde a la gente cuando ellos ven a la serpiente representando a Jesús la serpiente representó a Jesús en esta manera ¿se fijaron ustedes que la serpiente estaba muerta? no había vida en ella Jesús murió como Caín cuando él mató a Abel Abel murió en el altar con su sacrificio después que Abel ofreció su sacrificio y mató su sacrificio por su pecado entonces él murió en el mismo altar con su sacrificio con el fin de nacer de nuevo ustedes tienen que morir en el altar con su sacrificio estar tan muertos como él lo estaba y ustedes nacen de nuevo la serpiente no tenía vida en ella y ustedes dicen ¿por qué era de bronce? bronce representa juicio juicio divino ¿se fijaron ustedes en la Biblia en el Antiguo Testamento que el altar estaba hecho de bronce donde el sacrificio era quemado? el bronce habla de juicio como Elías en sus días él fue a mirar los cielos para ver si venía lluvia después de su oración y él dijo el cielo se mira como bronce ¿qué era eso? juicio divino sobre un pueblo incrédulo una nación incrédula quien había dejado a Dios era juicio divino estaba bronceado y la serpiente misma su forma representó el pecado ya juzgado pues la serpiente fue juzgada en el jardín del Edén y él era la serpiente juzgada y cuando miramos a Cristo ustedes ven la pena el único Dios mismo hecho carne Dios viniendo a la tierra y cargó en él el pecado de todos nosotros y el juicio y la ira del Dios todo poderoso fue derramado sobre su cuerpo y allí fue rasgado en la cruz ese es el verdadero juicio él pisó solo el agar de la ira de Dios él caminó solo el camino